Quiero llegar hasta tus pies benditos Para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría Virgen del huerto, madre mía Tuya será mi juventud inquieta Frágil barquilla en borrascoso mar Y tú serás mi brújula y mi guía Virgen del huerto, madre mía Hoy juro serte fiel o virgen pío Nunca mis ojos de ti he de apartar Y tú serás mi brújula y mi guía Virgen del huerto, madre mía Hoy vengo a ti a reafirmar ferviente Mi entrega a ti y mi consagración Yo soy feliz, soy tuya, María Virgen del huerto, madre mía Confío a ti, mi vida consagrada Frágil barquilla en medio del amor Y tú serás mi brújula y mi guía Virgen del huerto, madre mía Virgen del huerto, madre mía Virgen del huerto, madre mía